Ese Patreon Galego, ¿qué haces con el boomer en 150? Mañana le subiré al Patreon una foto A 191 no lo consigo, tío Lo voy a dejar en 190 Y salgo perdido No pasa nada Lo puedo poner en 190 o 192 Comprobamos Puto está, Nando está Galego está Yo lo dejo en 190 Galego está Goigo está, Buzón está Yo estoy Chinonen Yo estoy desde hace mucho Chinonen está en 204 porque no cogerá el 203 No pasa nada No pasa nada, vale igual Pero luego se corrige Jordan en 202 Jamelgo en 212 Y Jode en 215, estamos todos Funciona Anota las excepciones y luego las corriges Tú haz las cuentas del siguiente Con lo que acabas de poner Y ya está Exactamente Exacto A ver si se tiene que poner 200 No escribirá en el chat Después de la cámara, vale Ok Bueno, vamos para adelante Bueno, vamos Funcionando A darle que enviar Seis vueltas aquí Esto va a ser A ver lo freno Hola, es algo el último Lo freno es en la primera curva, por favor Aquí es donde se va a ver ya la diferencia Con estas retas Tiene que notarse Dios, que esto no anda A ver la frenada, eh Frenamos ya Que luego os pasa Frenamos ya, se me echa encima Alguien ha volcado Todos nos pasamos por la misma escapatoria No Ay, Dios Ay, Dios Que esto no anda Es un peligro ¿Por qué corremos en esta pista? Que es horrible Perdona esta pista, Dios Es maravillosa Yo la odio Ya sabes quién la ha votado Pero había votación de pistas La votó toda la One card Ya está A la mierda Es verdad Lo preparé yo Lo preparé yo Tú solo corregiste A ver Cuando os vais a ver En otra igual que esta Hostias Hostias Uf ¿Cómo me la ha jugado? ¿Pero quién está juzgando por allí? Hay alguien por la ciudad Jordan Goigoigo Frena Por tu madre Goigoigo Madre mía No puedo, tío No puedo con este coche No corre No corre No puedo Vamos, que puto no corre No puedo, tío Eh, ¿qué me pasó? Ah, tío Que no puedo Entra follado Voy a reducir aquí A mano Dios, tío Me estoy viendo negro Uy, perdón Chinonen No pasa nada Semiclean Momento He puesto semiclean En el nombre Eso no se me ha olvidado No, no Hoy nos estamos portando bien La verdad Este coche es Dios Es Dios Que mierda Dejadme paso Que voy a full Tú deja que quedes primero Verás que risa te va a dar Ay, Dios Uy, uy, tranquilo Uy, qué bonito Chinonen Bueno Pero cómo corre tanto tanto Ya, tío Cómo se ha metido ahí tan rápido El cabrón Manual con embrague Oh Oh, qué puta Ya os digo Ya os digo Que sí usa manual con embrague Que se nota de lejos Y que me gusta mucho Cómo está jugando Vaya, vaya pichaje ¿Quién ha hecho este pichaje? Jordan ¿No? Valentino Así sí Así sí ganamos Uy, la verdad ¿Quién vuela ahí? Juanca No, yo no he volado Me he subido solo al peralte Poco No, no la jamelgo La jamelgo Me gusta jugar Si yo voy dejando pasar Porque no Esta pista no No, jamelgo no El de atrás de jamelgo Perdón Uy Es que casi me como el guardillito Eso Os digo una cosa Si no fuera por el pin Este chaval iría al primero Ya Es que se jodido Jugar con 250 Yo he jugado con 100 Alguna vez Eh, eh Que me lleva al árbol No, no, no Eh, te lo he salvado Te lo he salvado Pero este tío Me llevaba al árbol Tío, que está jugando Con casi un segundo De retraso A darte amor A darte amor A llevarme al chopo Quería escribir Nombre en el árbol Con un cuchillo ¿Sabes? Sí Muy romántico todo Sí, pero por la sangre De Juan, que lo amo Vamos ya Mierda, que me como El puto Pero yo que estoy jugando Con 250 de pin Que yo he llegado a jugar Con 180 Y 180 es insufrible 250 tiene que ser ya No, 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 no No, no, no Voy a correr el pero no eso es una putada eso es una putada los putos peraltes de las curvas son horrendos en este circuito no se puede cerrar eso no son peraltes son son bordillón si es que si tocas uno te vas a tomar por salgo que es lo que me ha pasado y antes me he comido a galego que le había dado un a tomar por culo las prisas son malas ahora qué los más puntos porque me han puesto último pensadlo los que estáis de atrás en algún momento estarán mierda los últimos serán los primeros literalmente en la siguiente carrera los últimos serán los primeros tienes puntos me choqué con un bordillo invisible no aquí no son invisibles aquí son como patas de jabón invisible porque no lo vi y galego está muy atrás también dos veces como quieras que remonte con la basura que lleva para que la recta de fondo porque con puntos no hay que ver quién es el último no no a ganándonos los billos es increíble este chaval conduce y juega que da gusto tío luego le voy a hablar por privado porque allí serán como las seis de la tarde o así lo que importa es no quedar último pero ya que ahora te va a llamar bufo cabrón todo lo que voy último no puedes pasar no puedes no puedes ganar hay que encoger al arcade que tiene la máxima punta es que en la recta lo tenéis complicado tenemos que haberte cogido la zona sinuosa pero habéis visto el tiempo que se ha acabado pues no porque no veo el tiempo eso ha acabado hasta un 1-11 aaaah ¿qué es esto? ¿qué es esto? guerra de tortugas uff que final casi porque he querido ser súper limpio y veía que iba a haber algo vale voy a ir haciéndolas en matemáticas vamos para arriba pero vamos que yo yo me quedo igual tú de mun hostia que suena tiene una en tu con 204 joder yo 15-14-8 que hostia hago último pero esto que es pero esto que es vale chicos punto uy si se ha saltado ya el evento no se si estará bien o mal pero las risas asegurados que nos estamos echando es que es lo que mola esto es asfalto todo ¿no? esta pista que no he fijado el medio si esta si bueno hay un pequeño tramo de tierra pero bueno casi todo asfalto si pero nada es tierra prensada nada si si es Roland Carlos a ver seguimos joder pues yo le he dado vueltas a ver joder nos va a fundir en la última carrera va a llevar el boomer en 380 en 400 es mi plan superar el límite del juego 400 ¿te imaginas? en la primera curva sale volando en los resultados después de cada carrera hay que dar pantallazo rápido porque si cambia de pista te pones lo tengo yo eso ya hecho si yo también estoy haciendo pantallazo es que si no salta el general gogoigo se ve que ya tenía hecha la cuenta en la cabeza espérate gogoigo ¿cuántos tenías tú antes? 194 194 lo tienes arriba no os cambie hasta que yo diga los puntos ¿vale? porque si no me hago un lío vale gogoigo a 191 ahora Chinonen tú te quedas igual yo me quedo igual vamos a ver los demás la florinata yo sumo 3 ya hostia el galego la que nos va a meter ahora ya vale a ver que me quede yo bien y es que ahora que ya está ya hemos activado lo del modo copa ahora los primeros salen últimos si es que mucho más hijo de puta me mola centro de computación que me hace gracia lo es yo es que me estoy imaginando a Homer Simpson allí en su en su sitio allí en la en la oficina esa el arcade se va a poner en seguida tío a tope tú de mon el galego va a ser el gran beneficiado te odio impresoras matriciales y todo te odio galego sería centro 21 sería 203 203 vale y el último que sería 203 202 18 y ahora como pongo esto en 173 facilito a mi es cambiar el filtro de aire solo no es tan bien fácil cambia el aceite cambia el aceite alta si te imaginas jugar en clase D tío 2.18 a ver estoy pensando madre que tengo ¿dónde está esto? vale pues te apunto aquí estamos ya rozando la clase C increíble yo de 206 debería pasar a 197 déjame ver Imp Imp estaba en 206 y se le restan 9 puntos deberías pasar así a 197 si que queréis soy de letras tengo un problema con esto siempre espera no le deis quitarlo un segundín que aún estoy liado yo quiero quiero hacer un está costando no no pongo 202 ya está joder los con los impares vale dan 273 puntos 173 intentad poner los puntos que son porque si no es más difícil hoy hemos dicho que 191 con el S ARCADE 224 GALLEGO 200 no puede ajustar vale vale perfecto visto ya está listo comprobar venga esta la marcha ahora Nando y yo saliendo a los últimos con el coche más penco me cago en mi puta vida tío me ha pillado con la botella como a Nando mierda anti-stall se me ha pagado el mando tío hostia bravo ya está quiere puntos claro el viejo truco cuando hemos esperado tanto se me ha pagado el mando ese es mejor con cable que no se apague nunca exactamente pues yo no cambié la batería eso pasa mucho con el bluetooth lo de que se apague al rato GALLEGO ven aquí no no me voy que ya estás ahí que cabrón GALLEGO ven aquí ahora mismo cabrón vente cambio el coche jodas a pelo bueno vamos al cambio GALLEGO si lo pierdes lo que sea si mi coche tira más que el tuyo ya veo ya y haciendo tapón tapón es legal hacer en semi clean uy GALLEGO pero también pueden dar una semi hostia también cabrón como por por el cuchillo corre plátano esto no ocurre no salvada 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 vaya hostia hombre me lanzaba por atrás pero he frenado todo para no hacértela a ti daños colaterales al final que ha sido perjudicado sino que iba delante de mí daños colaterales que no hola alegría que viene el gallego por detrás a ver favor que no sin prisa no si es que soy de Galicia tío que gallego esto es que no anda no hay rectas si vas segundo no anda dice el otro pero si es que no puedo adelantar Galego de ninguna forma tú que eres un vicioso que quieres terminar en clase D y no sabes cómo wow tío me está dando un infarto de huevo ahora pero que la culpa es mía por no pegarle un empujón semi un semi empujón la risa de esto va a ser las últimas dos carreras cuando vea las tres últimas cuando te vea en clase D y nosotros en la clase D hostias si quieres te dejamos que cambies por la superbank que vaya mejor ya ver corre coche corre plátano si va primero el cabronazo si pero tu te creas que me va a durar mucho la primera posición que son siete vueltas quien habrá sido el de las siete vueltas dios esto porque no lo habré puesto a cinco claro o sea ha sido tú cabrón ahora ahora lo piensas y dices que sufrimiento yo soy un puto masoquista es que me queda claro wow como me abro en esta mira yo me voy a buscar una buena con látigo porque se ve que me va a sufrir oh no metas el coche entero pero luego pasan cosas voy a perder años de vida con este evento solo digo eso joder houdi como corres nunca me aperegratea a mi sobrina tío ya está a lo que me sirve no me hagas chinadas chinones galego galego mira por lo menos no me quitan la vuelta rápida tío que me hacía ilusión es que tío se ha aprendido o sea ha sido ponerme yo primero y se ha aprendido la configuración del circuito es que a mi me cuesta me cuesta al principio y este coche la verdad que no lo controlo mucho no es muy agradecido de controlar no es como el RS el RS que hace una puta maravilla de coche y esto va más bien tirando a pencura igual era mejor que hubiera salido el Ratteslayer con el Ratteslayer no lo hubiéramos pasado pipa ese coche es una mierda en todas las clases ah no ya no gano ya se tiene que estampar el galego contra una valla estampate cabrón para que yo gane para que yo gane para que yo gane estampate estampate furufo maldición gitana ahí ahí vete por fuera vete por fuera comete la valla si 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 no pero me he acercado por el segundo no te he quitado nada te tengo que quitar bastante si no 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 te pillo ya pero es que yo ya me voy a quedar en clase C por potencia ganas tú mierda ha hecho la misma vuelta que yo con un coche con 40 puntos con un coche con un coche con un coche no es lo que te digo este este formato es el formato yo ni sumo ni resto este igual a mucho sí señor tú te quedas igual tú te quedas igual oh la la quedarse igual es lo mejor por qué no es lo que te quedas igual me voy a la nevera de creación humana ay dios mío ni siquiera uso guiazo hay una función espera que cambie el evento ahora hay una función que ya viene incorporada en Windows para hacer pantallazos seleccionando lo que quieras sí lo sé yo lo último vale venga para hacerlo más rápido voy a darlos por la posición en la que hemos terminado y ya está así que Galego te tienes que quitar sintiéndolo mucho serían 203 así lo tienes lo voy a ir dando de uno en uno vale vale porque a mí me lleva tiempo esto en esto del momento 188 oh estás metiendo en la clase C ya uff es que sí me he metido en la clase C pero de cabeza jordan sería jordan está igual que al principio la clava ahora yo gano 3 creo va 203 estoy sí gano 3 y Lin uy Nando esto es injusto tío Nando sería estaba en 173 gana sumaría esto es injusto esto es injusto esto es injusto esto es la lágrima hostia jamelgo que se va a notar porque esta sí que tiene hostia jamelgo nos vas ampliando si no me echan a la primera curva sumaría 15 puntos 219 no 219 4 y 15 son 19 sí 210 no pero es que serían 218 realmente es verdad 18 porque tenía un puntito de más de antes vale yo cuánto he dicho que tengo 160 la madre de dios 160 ayer te quedas último ya de una vez vete a la mierda cabrón joder si ahora me has dado guerra con que diferencia llevábamos 30 demasiado poca pero es que ahora le voy a mandar ya vamos remontando un poquito gano como anda ya estamos ahí ya vamos ahora le voy a quitar la armadura y le voy a matar piezas de motos tío porque es que buenas buenas ¿quién vive? soy Dwin que hace un par de semanas que has entré y no he podido jugar todavía y Viana en mitad de un evento prepara un boomer B200 y entra voy 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 a ver si me arranca intenta arrancar el juego antes y me ha petado el ordenador entero sabes no sé qué le ha pasado mal precedente para jugar hoy están haciendo cálculos contérame que todo el mundo está con el coche que debería ¿habéis cambiado todos o falta alguien? yo ya estoy yo lo tengo galego 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 lo tiene buzone también 2-3 lo tenemos jordan 200 vale arcade se quedaba igual yo lo he cambiado gogo y go 197 a mi me da igual 82 jamelgo y el net 2-3 2-3 2-3 2-3 que se ha puesto 2-7 bueno él se ha querido verá el jamelgo pasarnos por la izquierda 2 chicos continuamos Dwin vale una y otra para la siguiente ok mientras ve preparando el coche un boomer B200 muy bien la configuración para prepararlo está en el discord vale pues voy echando un ojillo o cualquiera que te dé 200 eh hasta luego copodrilo mmm y ahora ¿y ahora qué? mira cómo se van mira cómo se van oigo ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? perdón 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 como voygo se ha puesto tieso solo pero es que a como voygo le mola eso tío ¡hey! hostias ¿qué hacéis? no frenéis ahí es que si no me lleva a chino por delante tiene que frenar Ankar deja de cruzar casi mira mira cómo vuela yo me entrapo y con mi clase esté aquí creo que Ankar le lleva las manchas bajas o algo porque te he pillado mmm puede ser bueno yo voy en automático yo pero aún así ah puede ser gracias Juancar ya voy lo suficientemente lento como para que me eches no te he echado me ha apoyado un poquito hijo de la gran puta ya está y lo que se está perdiendo Nia es un evento en el que podría ganar alguna carrera tío es increíble y todo por trabajar ¿verdad? está currándose la peor excusa de todas no es que tengo trabajo un evento en el que ganar es perder es maravilloso quien pierde gana el pasado que me va a pasar aquí en Nando va a ser bonito como un misil como un misil para que sepáis que he sido un poquito cabrón haciéndolo a los tres puntos lo estoy pasando es un momento mal eso está bien tú calla que vas primero te va a quedar el nerfeo rico pero esta pista la aprovecho la aprovecho a nuevo arcade no 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 podrá llegar a clase a piénsalo tendrán menos puntos que el resto de la que no te como Juan tienes que pensar que que soy bestapen soy bestapen soy bestapen para que me tapen joder me he caído por un puto barranco eso es bien siempre es bien una mierda es bien cuando tira no cuando te caes no me he caído yo no lo he tirado no no me has tirado me he caído yo si he dicho que me he caído mira solo digo que este coche enceno anda una mierda tío creo que voy a ganar puntos de motor todos los del mundo hombre yo también peleo eh por esa copa y lo guapo lo guapo es que tal y como voy no voy a ganar nada tío o sea ni siquiera me voy a llevar puntos de motor es que tío un payaso quien ha hecho este evento por favor tú la idea es tuya bueno yo se lo copio a un payaso o sea que en teoría para la siguiente somos uno más eso se acaba ya pero él va a empezar con el coche en B200 madre mía se me están haciendo seis puertas en este circuito normalmente se me pasan muy rápido hoy se me están haciendo y eso que veo a los primeros desde aquí va Jordan primero increíble qué malo vale que alegro Buzona cuánto tenías ya me ha jodido yo me ha jodido lo sabía 2 2-3 creo 203 creo que sí porque te lo estás oye que Buzona es mucho Buzona aquí donde lo vas el gallego y todo hombre no jodas en serio que ya me ha sido miñanco y bueno ven aquí Jamelgo Jamelgo ven aquí en la próxima en la próxima en la próxima vuelta ya me sé la pista increíble igual nada aquí siempre un fallo ven aquí Jamelgo no os vais a volcar alguno o algo para que nada si hombre lo que me faltaba se me ha joder me está dando falta en esto uy 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 que la veo adiós Jamelgo hasta luego Lucas en verdad esto es malo para mí yo no sé por qué presumo de ir aquí si esto es malo si me voy a quitar ay dios adelántame Jamelgo anda venga venga que voy en verdad quiero ganar sufriendo que es la única forma de ganar yo tenía un amigo que jugaba a la Street Fighter vale y cada vez que jugaba sufría en plan de que se ponía a jugar y se ponía y decía pero por qué sufres tanto si los combos los va a fallar igual sufra uno dice sí pero si lo sufro me divierto más y es como bueno yo que sé hay gente para dos tío hostia creo que ahí me ha volcado o algo que está aquí hostia sí hostia que venía aquí gogo y me cago ya no que me doy mierda atento al delante no me he dado ni cuenta que hacer una caseta en medio del campo jones hostia tercero bien joder tercero bien me van a nerfear tercero bien me van a nerfear soy tercero evento de mierda tío me encanta estando entrando a nueve milésimas de mil joder que sufrimiento una vuelta más y me pasáis como pob hostia juan car sí que se te atascaba la carrera 1-6 una mierda como un piano 1-06 fatal vale yo lo de antes si no volcara 1-3-7 y quede oye 1-3-4 y quede quinto ojo vale tengo por aquí si se va a unir Dwin es el momento no me tira no sé que le pasa al juego tengo que reinstalarme dami valida archivo yo lo he hecho ya medio día que me ha dado un error es más rápido bueno depende de la conexión que tengas tampoco vamos a ir empezando así que el viernes que viene intento venir por aquí antes el lunes tenemos también carreras lo digo por si el lunes vale el lunes a ver si puedo con el curro y tal voy toliado y me paso voy a reinstalar este finde a ver si puedo os digo algo por ahí por el discord venga venga entonces a pasarlo bien a cuidarse después 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 vamos a tener aquí cosillas ¿qué has dicho? 70 36 vale yo me lo voy a pasar muy mal hay fuegos artificiales por aquí encima esta pista tío ¿qué pista es esto? ah coño vale o digan más madre hombre la corta ¿no? sí o no se alarga es la corta corta ¿no? la que tiene el giro a la derecha al principio no sé no sé qué poner en marchas aquí mucha marcha ahí estamos siempre aquí cortas aquí cortas top 10 yo creo que aquí en la voz se tiene que llegar verás el upgrade que me vas a hacer la vao ¡pumba! 221 chaval te cagas pero en esta no se nota tanto aquí no hay rectas te odio aquí luego se nota joder déjate no te pillo tú bajas también ¿no? de 160 157 a ver si puedo lograrlo Fernando ya estoy empatado creo que ya se ha puesto 221 me has dicho 221 me he dicho 221 nada no hay manera de dejarlo en joder mira me lo pongo en 156 ya tomas por salgo no hay manera de dejarlo en 157 ¿quién lleva más puntos? ¿quién lleva más puntos? en realidad gana el que menos puntos tiene estás tú arcade pero el que mola más no hay a la estela el que mola más tiene más puntos no, James lo tiene más 230 ¿dónde está? 230 tiene ostras si no lo había visto sí 230 mayor negro todavía no habéis llegado nada tío como sos tan bueno mi rival es que no os puedo decir malos porque no habéis llegado a esta que es la cuarta ¿no? esta es la cuarta sí en esta yo por la recha yo por la recha que llevo me debería de tocar restar estoy resta, suma resta, suma tú calla y te pones 212 ya estoy en 212 silencio esta es la quinta dicen la cuarta no sé cuál es esta es la quinta ¿no? yo qué sé tío sí quinta ya uno luego la fea son 10 carreras ah, 10 carreras 10 vamos por el ecuador vamos por el ecuador vamos por el ecuador 4 en paralelo cuidado a ver que aquí no es pasa que tengo que ganar juntos hostias puto me dicen Dios consiste en frenar ha sido la estampida pero llevo armadura vale mi coche es una mierda literalmente puto 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 perdón Nando así me gusta déjale pasar ¿eh? hay que ser caballero si te parece si el pasado me lo va a dar igualmente si yo quedando sexto yo contento la verdad sí, pero no, Nando no te mueras no, Nando no te mueras no me mates tampoco ah, uy buzones me llevas ya el coche un poco no te veas lo que parece pero parece pero parece ¿no? sí, porque parece que la escupieron locos ¿sabes? uy, este circuito se me está dando mal yo no me lo sé todavía pero eso no ha hecho vueltas da una buena oportunidad para aprender uy poder prefiero prefiero no aprendérmelo así me sorprende siempre así es como la primera vez y yo eso eso me ha pasado con el Elden Ring le di la primera vuelta 120 horas casi y dije que juegardo le di la segunda vuelta y dije vaya mierda de juego todo super fácil todo super fácil dije para qué me lo habré aprendido es interesante porque estoy viendo una cosa estoy haciendo un cacho de tapón como un avión coño yo es que no te quiero meter el coche no es que esté taponando es que aquí no podemos adelantarnos entre todos si lo ves fácil el juego por eso puedes hacer como el chuso que se hace los bosses y eso nerfeándose en plan lo voy a hacer con los puños si yo me lo paso al puñetazo ahora lo próximo es con la alfombra de baile y una vez hecho eso ya tienes que hacer un reto que me he inventado yo que es pasarte un juego como si fuera mar adentro o sea con la boca lo que pasa es que no se ha hecho viral ese reto un poco de hijo de puta sí que es la proposición no te voy a engañar y ya si te lo pasas así ya entonces sí que entonces te lo sabes perfecto como que se escriben en OnlyFans a salmelo fuego mientras todo el mundo se suscribe a mi OnlyFans por cada suscripción un paso así es como me lo tendría que pasar como que lo pasamos uy ese lag es mío sí ¿no? vale sí yo no me lo tiro ha sido gráfico vale mira uy ya está ese lag que he perdido la carrera no no puedo tirar más deprisa porque es que ya el coche no tira más por favor frenad tío me está dando esto es lo que sentís cuando corráis contra mí sí dios Juan hay veces que te arrancaría la cabeza cómo has podido perder una carrera que tenías ganada desgraciado porque me ha pegado un tirón gráfico lo he dicho sí, sí, sí excusa yo que era último por lo mismo eso también ha sido un tirón gráfico no, eso ha sido que me he comido el peralte hostia ¿quién ha salido volando? ¿cómo? ay, el tirón que me dio un tirón un tirón gráfico de la hostia ha salido volando un tirón gráfico un tirón gráfico un tirón gráfico no la dejas pasar y me meterá el coche nada me ha salido el prohibido nada he perdido la carrera hermano calago ahí taponándome qué mierda de circuito hostia que había alguien ahí en el campo me voy a quedar último qué decepción pero qué putísimo sufrimiento Juancar quiere más puntos carajo en esta en A ya yo ya estoy en A bueno, victoria merecida 33-8 me vas a adelantar me ha decidido si no, amor qué injusto me hallo ahí con mi conito de payaso hostia, Juancar cómo acabas último que me he caído por un barranco otra vez sí, la verdad tú que quieres chetar el coche literalmente clarísimamente si la penúltima vuelta estabas ahí estaba primero Juancar no ha tenido bien el funcionamiento empieza que más es mejor Juancar es a clase A yo también en clase A sí, sí tú en clase A o mierda pero es que tú literalmente te vas a clase A o sea uff qué mal circuito para restar dímelo a mí sí aquí risa infinita aquí se va a notar bueno empezamos puto creo que va a ser el único que haga la primera chicana a fondo literalmente y veremos a ver si lleva la máxima velocidad ¿sabes? a ver Galego yo 15 más Galego a clase a clase payaso ¿sabes? literalmente yo me voy a clase A creo que es coño fatal de la cabeza 176 menos 12 164 12 a clase B 90 pero es que espérate yo me voy de 156 me resto 9 puntos 147 joder 97 clavado seguida 6 puntos 170 Camel pues esto en dirty y con daño extremo no tío 227 ya empezamos a resto y ahora vamos aquí con con los grandes beneficiarios sería 224 que en realidad tendrías que tener más 3 227 luego ¿en serio? hay un montón con 227 pero solo uno real gogo 100 nada más aquí vamos a sufrir hay hay 239 a copa y yo 236 entiendo ya clase clase A pero que yo estoy en 147 chaval que esto esto ya esto ya perdió el sentido de hecho serían 148 perdón no 147 porque tenía un punto menos a tope de power toma 236 en rojo le voy a poner en la marcha entra y no sé muy bien por qué la verdad por lo menos para tener buena salida ¿no? por optimismo que somos los VIP que también te digo en C no creo que estire mucho ¿no? en C no estira nada en C si llega a 180 puedes ponerla corta de todo que no vale comprobamos más que nada porque aquí hay un par de arrastras largas más por otra cosa buzones 197 galego 164 puto 147 148 en verdad si bueno ya lo he dado cuenta jamelgo 227 jordan se queda igual nen 227 529 dios santo de mi putísima vida 197 jodi 239 yo 236 está bien listo ¿por qué no estoy corriendo con los Crybabies en clase A directamente? y salgo primero porque voy último hasta luego venga pringados eh che me mato no no pero ese hombre que pretende acabar con una 300 o qué bueno a ver a cuánto llegamos yo voy a testear los límites del modo del circuito no 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 del modo de juego a ver a cuánto se puede perder ay tío uy pero bueno pero bueno algún la adelantaré supongo es que por fuerza mayor aquí tienes que adelantar si esto no anda mal no 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 me cago en la reputa bien hecho camelgo ya espera que no se me pone de pie potencia sin control ¿no? tío pues eso es un paro con toda edad eh mierda quiero llegar a la clase a esa es la excusa ¿verdad? joder hoy lo tengo contigo ¿eh? lo siento juan car si no gana esto es que voy a Madrid te pego tío otro que quiere venir a Madrid venga alegría queréis todos venir a Madrid viva ¿cómo se llama? carmena ah no la que hay ahora que no sé cómo se llama no ahora está el carapolla yo te mato boboigo yo de verdad que te mato ahora está el carapolla Almeida te mato por malo no por otra cosa ve si has cargado un malo tío déjame en paz no ves que mi coche no anda si me puedes adelantar cuando quieras ¿qué haces? puto loco hostia que estáis buzones hostia que viene galego que es al culo puto me la saco con la línea esa inter que viene nando ahí si tú te crees que voy a evitar que me adelante hostia hostia me fue yo madre mía esto está más ajustado tío tío que ha marchado ya va galego por curiosidad 4.7 velocidad la 3 creo o sea la 2 ahora ya lo llevo en C ya sé arreglarlo sabes yo no yo lo he puesto en 3 porque soy imbécil he copio trazada eh hostia no no la he copiado la traza es solo para maestros tío sí justo lo dices no no decías tú que iba a ganar el que sin work te iba a ganar el que pero joder qué cojones de pillado ahí tío si se iba al otro coche por una vez que iba a tomar nada nada por una vez que iba a tomarla me cago en la puta me cago en la puta no sé qué cojones de tocaba ahí había un conejo he intentado cortar un poco pero no la viebre no sé cuál ya me salgo por aquí tío es como corre juancar mira tío por lo que tienen que ir ahora pero el plátano adelanta a todo el mundo eh eh que hace hostia hostia pero no os procedáis en mi camino que esto no anda por favor no muy bien muy bien quiero más puntos devuélveme mi dinero Gogoigo ahora mismo me cago tío que se va se va Gogoigo Gogoigo no te vaya yo he dicho que quería el humer en 300 y voy a conseguirlo Gogoigo si te quedas sexto te quedas con el coche igual aún con posibilidades y a mí me quedan traspuntos necesito necesito cortarte mierda hay como nos gusta la suspensión en 5 venga 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 dale dale pero si ahora en la siguiente curva me adelanta no vas que esto en la curva todavía no he dejado de pisar el gas en ningún momento joder por pasarme de limpio es que esto no anda este coche no anda no puedo por pasarte de limpio jamelgo te llamaba mister proper cuidado ha volcado dos veces ya yo 3 mira 4 jajajajajajaja aaa no puedo lo que quieres es un coche clases S jajajaja sabe que existen existen Con un medio... Son mods, obviamente, pero existe la Clase S. El Monster Beast, es Clase S. Ah, por cierto, Juancar, tenemos que hablar de qué era el último evento que querés hacer. ¿Te acuerdas aquello que me comentaste de los circuitos aquellos? Sí. Puede que tenga algo para ti. Vale. Bueno, realmente, el último evento que quería hacer, por lo menos antes del verano, era la parte 2 del Vips contra Secuaces. Pero bueno, si metemos otro más y la gente está... Es que el Vips contra Secuaces es un clásico, tío. Eso no puede fallar. Es increíble, pero me voy a quedar con el coche en 145 y Galer se va a sumar tres puntos. Es que yo de verdad... Es que yo de verdad... Venga, y yo y Juancar, para arriba. ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Más puntos! ¡Más puntos! Estoy viendo aquí la parrilla como quedó. Esto parece una carrera con bots veces. Es que literalmente, tío. ¿Quién fue que iba primero y se teó un...? ¡Yo, yo, yo, yo! No, no, no te estoy llamando bot. Digo que parece por las letras. Por el popurrí. Yo iba primero y me maté. Este paso acabó en D, eh. Este paso acabó en D, eh. Este paso acabó en D. ¡Uh! Un buen circuito aquí para correr, eh. A tope. Este es el séptimo. ¿O estaba puesto el siete? A ver, dadme puntos. A ver si el puto no sube. Esta la gana, va. El puto igual ya no sube ni el... ¡Ay, tío! El Luz. El Luz. El Luz. El Luz. El Luz. Toma, Jordan. Que has jugado bien. Bien jugado, toma. Bien jugado, Lala. Toma tu premio. Ay, Dios mío. Buzones, tenía 127... ¡Uh! Yo creo que ahora a lo mejor me supera Juanca en puntos. ¿Se ha salido? 178. Eh, decirle que da igual que su coche... O sea, yo voy a sumar los puntos como tal. Yo lo voy a poner. Nando sería... Sí, porque estaba en la carrera. Cuéntalo como... Y está en el disco. Lo que pasa es que con el micrófono silenciado. Se ha caído. Nando sería 170... Se habrá caído por pin, a lo mejor. O por... Pero sí, a un rage quit, totalmente. Nando, 164. Sí, vuelve. Eh... Yo me quedaría joder. Vuelve, vuelve. Ahí está. Vale. Está a 188 clavado. Es que fíjate el pin. 15 segundos. Bueno, porque está cargando, ¿no? Claro, o sea, es que está cargando. Mmm... Joder, Arcade. Pero es que espérate, que Juancar va a ser peor. Es que a lo mejor me gana, eh, Juancar. Yo... Sí. Mira, tiempo de espera de pin. Sí, le está fallando la conexión. Eh... Howdy, tú tendrías... Espérate. Yo son 2,36 y 15, 2,51. Teoría. Vamos, Azul. Amergo, bienvenido a clase A. Hombre. Juancar, hostia va. 2,51. Yo 2,51. No, no llega a 2,51. Ah, no. Son 12. 2,48. Sí. Porque Chinonen ha quedado por detrás. Y Chinonen, pues se diría que la sea de cabeza. 2,48. Pues ya tengo que empezar a quitar el blindaje. 42. 2,42. Lo dice con una depresión aquí. Deberías estar contento. Yo no llego a darlo con la tecla, eh, todavía. Hostia, me había equivocado con las marchas. Ah, bueno. Tendría que poner esto. Estoy por ponerle las marchas en 1. Con eso lo digo tú. 2,48. Yo voy a dejar en 2. Soy el único payaso en clase C, en serio. Por el momento se ve que sí. No, no. Nando también. Ah, también le toca a uno resto. Y sale primero. Lo siento por eso. Nada, hombre. No pasa nada. A ver si es que es el pin que estás en... ¿Cuánto hay a Brasil? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuántos kilómetros tiene el cable? Unos 500. Unos 9000 kilómetros. 9000 kilómetros. Es que no irá el cable. Todo recto no irá. Va por debajo de agua, o sea que... Igual tiene una fuga, ¿no? Igual. Irá a Florida o... Ojo, Galego te está ganando Nando. Por cierto, eh... Escúchame... ¿Alguien sabe cómo sumar puntos en el server? No. ¿Qué sabes? Era addpoints... ¿Te refieres a directamente lo con comandos? Sí. Meterle ahí, sí. Bueno, pero para eso me tengo que levantar. Para meterle a Nando, ¿no? No, creo que desde el mismo chat del juego lo puedas hacer con barra addpoints, pero no me acuerdo. Te lo estás diciendo. Sí, lo están poniendo ahí Nando. Nando de chat. Vale, el comando. Eh... Te digo los que llevaba. Este es un vicio, ¿eh? Bueno, en esta carrera había sacado anti-3. Como había quedado cuarto, pues ponlo cuarto. Ponle... Yo que sé. 112 puntos. A ver... Pero lo puedes hacer ahí. Entonces, dices. En el mismo chat del juego. Pero está diciendo cómo hacerlo, sí. Sí, un admin. O sea, barra inversa. Coupoint. Coupoint. Adjust. Nando Lorris. Y... La suma. Ponle 112. Barra inversa. Y la cantidad de puntos. Luego, Nando Lorris. Y los puntos. Nando Lorris, eh. Con L. Así. No, no lo ha cogido. ¿El barra normal o barra inversa? Bueno, la del 7 he puesto yo. Pero... Ah, slot. No es el... Número del slot. Sería el 12. Sería el 12. No, el 11, perdón. Ah, slot en el server. Pues ahora me entero que se podía hacer esto. Dos, cuatro, seis, ocho... Diez. El 11. Sí, 11. Y el... El 11 que ponerlo... Entre... Asteriscos. Entre... Entre los corchetos. Entre las corchetas. No lo sé. Ponlo sin. Prueba. No importa. Vamos bien de tiempo. Ponen el slot number porque no tiene espacios. Entonces será sin corchetes, se supone. No me... El programa no lee los corchetes. Ah, pues entonces era sin ellos. Sí. Solo espacios. Claro. Si no, pondría otro con el nombre. Te acabas de dar punto a Jordan. Se lo has puesto a Jordan. Se lo has puesto a Jordan. Jordan campeón. Debe ir al revés igual. Debe ir al revés igual. Igual de arriba de todos. Ah, justo. Igual cuenta la inversa. Joder. No, no, saca, saca. Y ahora... ¿Y ahora cómo le quitamos a Jordan? Menos. 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 Menos lo que acabas de poner. Menos 112. Estará un poco sorprendido. Sí, pero entonces no es adjus. Menos 112, ¿cuánto tenía? No, menos 112. Menos 112. O sea, pongo el menos 112. O sea, pongo el menos 112. Claro. Claro. A ver si le resta. Si ahora sale el menos 112. Pucha. Más sorprendido aún. Sumamos 224, ¿no? No pasa nada. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántas era el slot 1? Slot 1. Joder. Ya te sabes el comando, ¿no? Entonces el 1... Eso ha sido en servicio público. 112. No, ahora Chino Nen. Chino Nen. Ah, bueno. No, no, no. Un cartito de dimisión. No, no es dimisión. Es que es así. Esayo y error. Dame puntos a mí también, por favor. Chino Nen, presidente. Dame puntos. Y en información no saldrá... ¿Cuánto? Lo mismo el slot es el espacio en el que entras. Hostia. Hostia. Pues entonces tengo que mirarlo. ¿Cuántos tenía Chino Nen? ¿194 menos 112? Pon menos 112. Eso sí, eso digo yo. Sí, claro. Pon menos 112. Chino Nen, presidente. Chino Nen. Puntos a ver igual. Espérate, voy a mirar, eh. ¡Joder! Ese ha sido boboico seguro. Privilegio reducido. Bueno. Madre mía. Es que está... ¿Cómo cojones sabemos en qué puesto está? Ese es el tema. Yo creo que va a ser mejor que se lo dejes así. Ya, déjalo. Y vamos. Porque si no, vamos a estar aquí... Si al final lo que cuenta es el que menos puntos de coche tenga, ¿no? Claro, claro. Es que sale primero. Bueno, es la salida lo que... Sí, la salida, pero bueno. Va a salir primero, pero bueno. Pero es algo secundario, ¿no? No, no, ponle 200. Ha dejado así, es igual. Si no sale... Yo por mí, ya tiraba, ¿eh? Venga, vámonos. Venga, sí. Sí. Pero bueno, nos hemos reído y ya está. Wow. Ah, eso sí. Las risas valieron la pena. Y Chinonet también se ha llevado puntos que le he quitado al final. Pobre hombre. Exactamente. Ya me podrías haber dado a mí puntos. Ya está. Le distes el caramelo y se lo quitaste desde la boca. Vamos a ver, Arcade. Cuando ya estaba chupado. Tu nombre es muy largo, Houdi, para tener que ponerlo aquí. Ay, ay, ay. Si os llamamos y todo. 4L, 3G... Hay otros que invité que juegan también a ese con Nando. Y eso que también son buenos ahí, pero no se lo han metido. Hostia, pero es un fichaje, Nando. Este es buenísimo, Nando. Este es muy bueno. Va a desbancar a Ricciardo. A ver, me siento estafado. Devolverme el dinero, por favor. Y esto pasará en loop. A ver. Pues… No lo sé. Yo contigo los dos camientos. Ya te lo digo. Yo tengo la duda… Conte ahí que te empujamos. Aquí el problema va a ser los choques. Uf, uf, uf. Sí, pa. No, no lo digo. Sigue, sigue. Uy, mierda. Sigue, sigue. Dale, no pares. Sigue como si estuviera... Hostia, remontos. Soy clase VIP. Sí, VIP. Very important puntos. Joder. Hostia, ese World Raid. Perdón, George. Yo solo digo una cosa. Juancar está primero. Gracias. Eso no va a durar. Eso no durará. Tienes la primera vez. Venga, clase A. Adelante, clase A. Vamos. Vamos. El equipo A. Ti, 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 ti. Toma. Clase A. ¿Ves como no iba a durar? Hostia. Vaya liada. ¡Ostia! Qué coño. Ay, por el miedo. Yo no podía hacer nada. Eso ha sido del looping. ¿Ves como no iba a durar? Ya voy último. Me he comido a alguien. Tranqui. Pero yo siempre me toca a mí. Mirad cómo ha ido haciendo trampa el cabrón, eh. No sabe nada. ¿Está haciendo el lío en el loop? ¿Qué más está haciendo el lío? La primera curva. Que no sabe ni tomar una curva el desgraciado. Capítulo 3, gente. Toma. Uy, va. Ha pasado un poquito de frenada ligeramente. El galego sí que el zorro. El galego sí que el zorro. El galego sí que el zorro. ¡Qué dios! Tiene esa frenada calculada, eh. No, hombre. No es la primera vez. No roza ni alerón. No funciona. ¡Uy! ¡Poma! A mí sí que me ha rotado el alerón. Chicos, ¿y ahora cómo remonto? Voy a quedar último. Pero me da igual. Ay, qué risa. ¿En serio, Juanca? ¿En serio? Sí, tío. ¿Por qué hasta eso, Juanca? Porque voy último. Deja de torpedearte, Juanca. Me da igual. Qué zorro, eh. Ni un loop hace. Ha hecho mal. Ha salido mal. Ha salido mal. Ha salido mal. Mira, me ha adelantado. No te va a adelantar si lleva el coche que te va a hacer más potente que el… ¡Oh! Perdón. Me jodiste la carrera. Tiene que estar haciendo humo. Me jodiste la carrera. La mía no me la jodí. Tranqui, que yo no voy último. Madre mía, el misil que viene detrás… No me agarre. No lleva neumático a Bridgestone, vamos. Es potencia sin control. ¡No! Mira cómo hace el loop, ahora que va solito. Ahora no me ha rido. Aún así, aquí no está nada dicho. El circuito es muy puto. ¿Perdón? Sí, sí. Tío, tengo mucho miedo, ¿vale? Cada vez que viene Juancar de atrás me da putísimo pánico. Juancar, deja de seguirme. Ve delante. Me da igual. Si es que me pones nervioso. Y me como el muro. Me da igual que me dejes. Que yo no quiero bufos para mi coche, déjame. Ya bastante me ha jodido el gogo, Higo. Pero que está aquí Arcade, ya. La hostia, ¿dónde ha salido? Hombre, tiene un cohete. Perdón. Literalmente va con un coche en 2.45. Lo extraño es que... ¡Hombre! Al segundo. Cuatro segundos le sacaba. Pero vamos a ver. Es que lleva una basura, tío. Fue muy a full. Lo que pasa es que si me la pego, me la pego. Es que este circuito le mola a Arcade Party. De hecho, la captura de esto me la voy a quedar y me la voy a poner de fondo de pantalla. Arcade Party ganando. Ok. Si fuera con la Superman ganaría más. Sí, estaría más gracioso. Es que no lo voy a creer, pero es que no puedo correr más. He intentado no quedar el último, pero no puedo. No puedo. Mi mejor vuelta, 41 atrás. Es increíble. Es que literalmente ahora mismo soy el más lento de todos. Por fin ha ocurrido en este server lo que debía pasar hace mucho tiempo. Que yo sea el más lento. ¡Que yo ganara! ¡Vamos! Perdona, Chinoren. No te puedo decir nada. Bueno, bueno. Hay una diferencia ahí. Ya te recorto ahí algo. Madre mía. Ha ocurrido, ¿vale? Orlando está ahí. Orlando y yo empatamos. Madre mía, qué risa. Ha ocurrido. Yo el último y Arcade el primero. Es increíble. O sea, no me creo lo que está pasando. Bueno, 15 puntos más para mi coche. Y aún así, sigo en clasete. Pero bajo Nando... Uh, Nando, lo siento, tío. Hostia. Hostia, pues aquí vas a sufrir. Las tres últimas pistas son las más largas, me parece. Las más jodidas, eh. Y muy jodidas. O sea, aquí un clasete tiene cero oportunidades. Por eso digo que, literalmente, creo que cualquiera puede ganar. Menos Arcade Party. Bueno, Arcade Party en verdad, sí. Acabo de ganar. Acabo de ganar. Acabo de ganar. Cuando das el loop con este ping, desaparecen todos los coches y no sabés qué está pasando. O sea, era... Si llegué a alguien puesto... Es lo que viene siendo conducir con sobredosis, ¿no? Sí. Jajaja. 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 Solo tú eres normal para mí, me fostía. A igualdad de ping. Claro. Bailot igual de ping. Están... Jajaja. Están enganchados al mismo cable. Jajaja. Como le hice antes. Jajaja. Tiene... 156 No, no puede ser Porque Ay, aquí hay un fallo Yo le sacaba 3 Y ha quedado detrás mía, yo creo que quedamos empatados Pero haz tú la cuenta, ¿eh? No, es que es 156 cada uno Ah, vale No, 155 cada uno Perdón Yo me sonaba eso, que quedábamos empatados Pero no, haciendo la cuenta de la vieja Nando 155 Gogoigo Exactamente Buzone 185 Vale La mergo se queda igual, el cabrón Hombre, bien Joder, los de la clase A No van a meter una Jordan 173 Esto, ¿qué marchas ponemos aquí? Aquí largas, ¿eh? Aquí Reza Ya está Sinón en Sumaside 249 Uy, 249, pero Espera, espera Que lo mío va a ser peor Ya me parece muy largo Lo tuyo ya es absurdo Estoy estudiando Yo, es que No te va a dar para más puntos, ¿eh? En cierto momento Sí, llegamos Sí, sí Este coche está hasta 200 Hasta 300 y algo Dos es lo No descartes que llegue Dos se queda justita, justita para clase C A ver, yo he bajado a B, ¿eh? Malamente No, perdona Imp a 206 Ah, pero pon la 3 Pon la 3 Si no, si te van a quedar cortas El circuito Aparte es la larga, ¿no? Ya estaba listo, 206 206, vale ¿Cuánto? ¿Y puto o qué? 48 y... 260 Estás más cerca de 300 que de 200 Yo 160 Por nada, en clase C Pues ya estamos ahí los 3, ¿eh? Se va a decidir al final Es que te digo que no hay nada decidido O sea, es que ahora mismo Imagínate que le sale a Howdy Tres carreras buenas Y a ti tres malas Ya está Se acabó Ha ganado Howdy Esto hasta la última carrera No se decide el ganado Tío Joder Lo estoy pasando muy mal Bueno, ¿estáis todos ya? Sí Creo que sí, ¿no? Pues dale A Bonkart ¿Qué? Dale a... Ahí Vale Estaba comprobando Un par de ellos Que no han tenido que asumir Un puntito o nada más No pasa nada No pasa nada Muy llorra Estoy despedido Os acordáis que siempre os digo No poner este circuito A cuatro vueltas Pues toma Seis vueltas Cuando menos conviene Bueno, estos cruces El cruce va a ser Reisal Sí, sí El cruce Había una diferencia Ya verás Uy, bolsón Uy, bolsón Lini Tío Dale, puto Uy, Nando Se ha comido la tierra Dejame Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que si no era rápida Era lenta Este circuito con lo que me gusta Y lo malo que soy en él, tío Está guapo Este es mi favorito No, fuera coña Pero soy bastante nefazco Uff, lo que acabo de hacer Madre dios ¿Cómo pilló a esta gente? Ahora Ahora nos encontramos Tengo mucho miedo Del cruce, tío Sí, sí, sí Hay que mirar el mapa ¡Ey, ey, 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 ey! No, 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 no Goigo me tiene manía Goigo se tiene manía a sí mismo No he visto una persona más suicida Con un coche en toda mi vida Nada, Goigo, sabes que te quiero, tío Por favor, no me hagas con el ron Uff No me he matado yo solo ahí No, no, te ha faltado Me ha faltado mucho Oye, pero aunque quieras que no Se nota la diferencia De haber ido conduciendo un coche En 145, tío Sí Qué puto Goigo ¿Ya ha hecho la del Goigo? Ojo Me pego primero Ojo que Goigo me va a golpear y me va a quitar el primer puesto Eso espero ¿Quién? ¿Trazas lleva? No, no, se ha equivocado Se ha salido muy pronto de la delta El chino va Plasear, ¿no? Aquí el chino va Si no me mata Me adelantará Estoy hoy chino No, sea un chino amoroso, por favor Recuerda que yo soy el único corredor limpio de toda la historia Corredor limpio le he llamado Además soy calvo, tío Piénsalo Corre coche, corre, 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 corre Corre plátano ¿Qué estaba ahí? Hostia, Juancar, cómo va Literalmente es que tengo que hacer cada vuelta perfecta, tío Mira, me da un estrés acercarme al putísimo No eres quien chocó ahora Imp de nuevo ¿Cómo está el chino, nena, aquí ya? No, chino Dale carme de a punto Tiene Juancar detrás, eh Sé que tu micro está silenciado Porque escucho tus insultos Venía Me doy, me doy Ups Vamos, Juancar Me cago en tu vida Oh, tío Cagada Cagada Pero tú no hagas lo que yo No Hostia Joder Me tenéis fino hoy Me tenéis fino Me da un toquillo ahí Así me como a los dos Madre mía, qué sufrimiento Sufrimiento, pero si lleva el mejor coche de todos, desgraciado Por eso me reventáis, cabrones Le he dado un toque ahí Pensaba que libraba, eh Le he dado en la punta del intermitente Mira, voy sexto Me he llevado dos trompos y un toque De momento No, no corre, tío Esto no anda nada Pero bueno, si Chinonen se equivoca otra vez así Lo mismo tengo una posibilidad No, no, no Tío, tú imagínate Que yo estuviera en la situación de Chinonen Yo me sentiría súper presionado, tío Cometería errores En plan que ahora de salir Todos los dos mismos juego presionado, tío Todos los jugadores que juego Quedamos en un segundo Quedamos ocho jugadores Joder Yo no quiero estar en tu pellejo, la verdad Igual a veces En cincuenta milésimas Tres jugadores Pero, tío, ¿a qué coño juegas? A Traumanía, ¿no? A Traumanía Bueno, yo he visto carreras de dos horas Acabar en la minuadécima Yo me he visto estampar un tronco Hostia He visto Jumanji de pequeño Qué regalito la última vuelta Qué peliculón, en verdad La verdad que sí ¿Qué película? La original ¿Y has visto los remakes de La Roca? Ni quise verlo Pues no está mal, se puede ver Es una peli mala Pero que te puedes ver un domingo por la tarde Y con la siesta tranquilo Si te medio duermes tampoco pasa nada Lo típico de relax Yo si le llamaran de otra forma, vale Pero llamarle Jumanji a eso no Eso es un poco ofensivo Pero hay una cosa que está graciosa Que es que en el mundo ese de Jumanji Usan una Playstation Para entrar al mundo de Jumanji Yo se la vi con el Con el lejano Y fijo que la intentan Banda de alas Emplazamiento publicitario Playstation Pero bueno, yo no la recuerdo tan mal O sea, bueno La típica pelichorra que te cagas Lo que pasa es que sí Que no tiene nada que ver con lo de Jumanji Es que a mí lo que me fastidia Si se llamara de otra forma Es que no tiene nada que ver Es una patichada que te cagas Que van a un otro mundo Y no sé qué Todas las pelis protagonizadas por La Roca Me cago en Dios Todas las pelis protagonizadas por La Roca Son lo mismo La Roca y Amigos pegando hostias Vamos, vamos, vamos Vigilantes de la playa La Roca con la posición El mejor La Roca con la posición Tío, en la última vuelta Bien, nen, bien El sexto es el que no toca Lleva la clase A Ahí la clase A Marcando paquete Pues creo que ya Aquí ha dado al límite Chino, nen Hostia, aquí la clase A Se ha notado, eh Pero si es que ahora es donde se va a notar la diferencia Es que es el circuito más rápido Bueno, ahora faltará Ya me tocaba, eh Pero quién ha hecho la vuelta rápida, eh ¿Quién ha hecho la vuelta rápida? Sí, pero quién se ha chocado en casi todos los cruces, eh ¿Quién? Tío, buena gasolina Pero quién iba segundo y la ha cagado en la última vuelta, eh Hostia, ¿ha hecho la captura? Sí Pásamela Que con la risa se me ha pasado, tío Espera a que cargue la carrera Ya te la paso Vamos, sniker Pásamela por privado, hombre Hostia, qué tonto, tío Vuelvo a la clase B Me cago en la leche Yo solo digo que Bueno, voy a decir los puntos del primero porque me lo sé Nen, 2-35 2-35 Te ha quedado en clase A por nada A ver Y después ha sido Jamelgo, ¿no? Y después Juancar, creo No lo sé Juancar creo que ha sido tercero Sí, Jamelgo es el menos Han sido los tres clase A Sí, pero Juancar ha hecho la vuelta rápida Réstale más Sí Juancar, 100 puntos Réstale un punto más Una mierda, pato Porque antes los cinco primeros Comenta rápida Jamelgo sería Espera, estoy en ello Nooo, otra vez Sería Otra vez al ostracismo A ver si te vale Ahora tengo que apretar para ganarle al puto Puto, ¿te vale eso? Me sirve completamente Vale Los tres primeros ya están hechas las cuentas, así que bien Vale Después he sido yo Después ha sido tú que te va a quedar en 149 149, ok Después ha sido Gogoigo No, ya estoy mirando la que no es No, perdón 188 En 188 Sí, correcto Gogoigo en 188 Luego Howdy ¿Te queda igual? Oh, le, le Luego sería Yo, 163 Jordan Ciento 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 Setenta y nueve Imp Serían Dos Ciento Quedan dos carreras Esta y Motor City Pero no diga el nombre de la última desgracia humana Yo ya me lo esperaba Es que faltaba por salir Yo esperaba un rally Espero que sea la versión No, la de Rally no merece la pena Créeme No Hernando sería 168 Y buzones Que sería el que más suma 200 ¿Alabado 200? 200 Sí, señor Volvemos a la casilla de salida Está como al principio, tío O sea, increíble Siete carreras para quedar como al principio Sí, señor Date cuenta de De algo Es arrancarlo y se queda colgado El chico este Vale Listo ¿Por qué pondría Rattlesnake? Es que soy imbécil Yo la puse también, me parece Sí De hecho creo que la puse porque tú la pusiste Pues gracias Y porque ya me había quedado sin pistas Que había dicho Hostia, ¿dónde puede notarse la diferencia del coche? Aquí yo no creo que se pueda notar tanto Hay una recta buena, pero... No es por la recta Pero la zona revirada es bastante revirada Con la cuesta de arriba Ah, bueno No sé Ah, bueno, sí Pero bueno, igual a la otra variante le costaba más, ¿no? Vágalego en cabeza Yo segundo Y Nando Tercero Se ha pelotonado esto, ¿no? Antes había más Cs y As Sí, pero es que es la magia, tío Es la magia Que es que hasta el final no se va a saber quién va a ganar Es que ahora mismo Lo habéis puesto bien en el motociclet Como candidato estarían Nando, Gogoigo Galego Pero es que Literalmente es que puede ganar todo el que esté Entre Diría que hasta ahí puede ganar Ya el resto lo tenéis más difícil Independientemente de quién gane Jordan y Nando Son los ganadores Porque con ese ping estar de los mejores Coincido totalmente Había que verlos Sin ping El día que se ve bandera Es muy salurado No es papa Nando ya te digo que sería la hostia No, Jordan también es rápido Jordan es muy bueno Pero Nando es que Jordan ya estoy acostumbrado No es por Ya Bien hecho, Juancar Bien hecho, Juancar Joder, esto no salta a los saltos ya Coño, puto, ¿qué haces ahí? Adiós Pregúntala, Juancar Sí, claro Que yo también me he llevado lo mío Buah Como se nota esto en la subida, chaval Te lo he dicho Se queda ahogao Se muere, el coche se muere, literal Buah, yo este salto no lo hace, eh Mejor frenar Frena, Bauzone Gracias, Alcávez Venga Vámonos Vámonos Estamos últimos otra vez Aquí el Road Slayer no había tenido sentido sacarlo Sí Porque el Road Slayer da igual La clase Está roto en esta pista Se acelera con los saltos Es que es un coche raro Es muy tonto ese coche Pero solo en esta pista Mira, me da igual lo que digáis Solo por no negarse a correr en esta pista Nando y Jordan para mí han ganado el evento Porque yo es que literalmente me habría negado Pobre, vaya hostia, se han metido ahí ¿Algo? Imagínate que conducís con trascientos de ping Claro, si no ve los coches Yo los estoy evitando, claro Me las jugué, me las jugué a pasar media de chino ahí No sé si lo tomo bien, me parece No pasa nada Si es que esta pista es loca, eh Vuelta rápida, normal Uy, chino Cabrón Acostumbrado a hacerme 53 segundos con el... Con el Road Slayer Ahora veo este a 55 súper triste todo, tío ¿Dónde vas, Juanca? Tranquilito Juanca, eres que ve un barranco y... Tampoco es que corra mucho Siente atracción por los bajos en correr, hombre Hoy sí Levin, yo... Yo soy jamelgo, yo ya estaría cabreado de que me hubieran adelantado la misma curva tres veces Yo me cabrearía mucho Yo lo que pasa es que me estoy meando desde hace ya cuatro carreras Coño, pues dile, paramos Vamos a ver La tensión es máxima Vamos a ver Tiempo hay para mear, total En preparar el coche ya has visto que no se tarda mucho Y queda así esto, ¿no? Cuidado de tu historia, ¿no? No, hombre No, Arcade, la que me has liao Eso pues se me ha hecho nada Juanca, hoy tiene el... Serías que ibas muy pegado No cumples con la distancia Si ya lo decía más Y ahora sí que dejar un coche de distancia Claro, y ahora lo van a ampliar Porque claro, porque... No respeta Claro, claro Seguridad de todo No respeta Tío, voy a bautizar esa curva de las curvas Deja, se lo hubiera hecho Dios, te lo juro A que te cierro No, no Yo soy buena gente, en verdad Te adelanto limpiamente No creo que gane O sea, sería muy loco que ganara yo así Yo me quedo último Que necesito un empujoncito Ya está como la llamamos Da, déjame ir, goti En verdad yo habría hecho lo mismo No te voy a engañar De hecho, lo habría hecho más fuerte No te voy a mentir He hecho de menos el sofá cama No, no lo has echado de menos Buen coche, sí Odio este coche Solo porque no se suba Nueva de 1000 vueltas Quiero que eso quede claro Yo sé que a Godoy Este coche le encanta, pero... Yo este no lo he cogido casi nunca Ya, por eso te gusta tanto Bueno, tío, es que te mola el RS, en verdad Otra vez, venga, alegría Otra vez para el barranco Madre mía, qué ruina ¿Quién me iba a decir a mí que Godoy Que Godoy iba a acabar en un barranco 20 Terrible Qué puta mierda de coche, por Dios Qué sufrimiento Oye, perdona que te diga Por ahí no O sea, prefiero perder tiempo Perdona que te diga Es de puta mierda de coche Está claro que no ha pisado la clase C Bueno, este en clase C va bien Bueno Pero todos en clase C, claro Solo tiene un problema Y es que no corre A ver, puto, es que no te mereces un coche mejor ¿Qué coche sabes que lo coge mucho, puto? El Birk El Birk, sí Pues ese lo coge mucho Cuando se aburre Que ve que la gente Es muy malo Es injusto La verdad es que he estado a punto de frenar Voy a pegar Tío, que me he curralado Ya, ya Sí, me ha sabido mal, eh No, no, está bien Tenía que hacerlo, ya está Mis 10 Ahora el nerfeo te lo llevas No, porque es que Hostia, Galego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tú no En tu rato Último siempre Porque ha volcado el chinón, eh Si no Vale, esta vez la captura la tengo yo Vale Yo aquí necesito puntitos Venga Vamos a cumplir con el horario Vamos a cumplir con el horario Justo dos horas Te dije que daba parado ahora Justo Y eso de que hemos tenido un paroncito ahí mientras que Bueno, aprovechen para llamar El que tenga que llamar Mientras yo hago las mate lentas Yo voy a por agua Ya que voy a decir Vale Tumor City Esto va a ser un Un despropósito ¿Por qué soy tan cabrón conmigo mismo, tío? No lo entiendo Vale Pues nada Eh Dame el boss 209 Un servidor 209 Me cago en la Qué injusto Pero es que Nando ha quedado tercero No te lo pierdas Nando tiene posibilidades Eh Serían Menos 9 puntos 158 Gracias Como se nota que soy de la letra Jaudi ha sido cuarto Es increíble Y tenía Demasiado 230 Pues Se le quitan No va a terminar en clase A Jaudi Que lástima Eh Si Soy demasiado bueno Lo siento Es como el anuncio de joven promesa La del fútbol a los 40 ¿No? Es de maduración lenta Sí, bueno Una forma de llamarlo Bueno, vamos a ver Cómo sacamos aquí Dos puntos Estos A ver esta mierda Juan Car, tío Venga, dilo ¿En serio? 260 Y 260 260 ¿Y cuántas vueltas son? Es porque va a haber dos 6 vueltas Esta es la tuya, Juan Car Esta es la mía Venga, que la gana ¿Y el Nen? No, no puede ser 151 Debería ser 150 Me parece Pero A mí no me has puesto uno Esa es la de antes Vale, ya está Tío, ok Yo ahora 161 Y yo 151 Yo creo que Creo que soy 185 Porque en el anterior me puse uno menos Porque no No he logrado 179 Bueno, entonces Sí, serían 185 Sí, porque no Si te pusiste uno menos Es 185 Sí, además que encaja 185 Tienes toda la razón A ver Te das 250 Uf Pues clase A ver Bueno Aquí va a tener suerte Juan Car Que no hay barrancos Joder Pero hay curvas No lo tienes que lo busca Escapó de saltar la valla Me voy a poner 150 Porque 151 No llego Por cierto Nen Que tú eres 250 ¿Vale? Sí Me he puesto 150 Yo soy tonto Joder Hombre, tampoco hace falta Fustigarse No eres de número Confirmamos El otro juego Metiendo basa Silencio Silicio Silicio Bueno, estamos todos Para, para Todos los pasamos Para, para, para Para, para Algo ha pasado Proba, prueba Proba, prueba Como supiste Go, yo no es increíble Es que no sé Si decírselo Que se ponga de menos No, yo me he puesto De manos Porque en 151 No podía Lo que no sé Es que hace Jordan Con el boomer En 212 Pero bueno Ostras, que animalada Ni me fijara Y Juancar En 200 Yo soy el máquina Del día Bueno, pues Literalmente En un cúmulo De más De 30 puntos Contando Desde De 150 Que voy yo el primero Todo el que esté Cerca de 180 Tiene posibilidades ¿Cuántas ganas? Literalmente Lo goigo Esta es la última Jodi Hay 4 posibles ganadores Hay 4 posibles ganadores Aquí se va a decir todo Luego Que Tiene 185 No, de hecho 5 Porque claro Si hay algunos que suman Y otros que restan A lo mejor Por combinación Hay más posibilidades ¿Puestos definitivos Como va a quedar? ¿Se va a puntuar Como otras veces? ¿O simplemente con...? No El que tenga menos puntos El que tenga menos puntos En el... En los coches En los coches En los coches Bueno Bueno, pues suerte Hostias, claro No creo yo que gane Pero... Dios No gano ni de coña No... ¿Cómo era aquello, puto? Que había que levantar, ¿no? Levanté Levantó un poco tarde Pero levantó Sí, ¿no? Era... Oh, chido No sé Me comía bien Y... Y me comía bien a mí Corre Corre No, a ver Pero, tío Pero, tío Que no llego a 150, tú No sé si he cambiado La configuración Yo creo que es buen momento Para recordar la que te armó antes ¿Eh, buzones? Sí, ¿no? Sí Hijo de puta Yo creo que ha puesto el momento Para recordarte Que minibuzones Es mi protegido, tío Pero ahora ya pasa de breakfast Prefiero ver los pica piedra Acuérdate En verdad En verdad ha crecido bien ese niño Sí No, pica piedra en viva Rosvegas Tremendo No, no, eso no Por Dios ¿Sabes que me la vi el otro día, tío? Uy Me pesa el culo, puto Me pesa el culo Me pesa todo Esto no anda, tío Lo que pasa es que Si no pillamos a los de adelante No sumamos una mierda tampoco Yo ahora mismo me quedaría Tal y como estoy Eh Man, bueno, man La que me has liado Pues el rojo Es bueno, tú también te has liado Por mí Tío Pero mira lo que me está haciendo Jordan No puedo, tío Con este puto juego de mierda Men, ¿qué ha pasado? He retirado Para ir último Pero vas último, ¿por qué? Pero va a 108 segundos, tío Pero lleva un coche mucho más potente Piénsalo Mierda Mierda, esta situación no me gusta, tío Jordan, déjame pasar No, ¿verdad? No puedo Pero adelante no se les ve, tío Pero como los va a ver Coño A 12 segundos Gigi El coche de Nen se ha quedado en medio de la pista quemándose Como en sitio, sí Uh Galego, a mí me pesa el culo Pero es que a ti tampoco se te queda muy atrás Yo no los pillo, tío Pues no estoy muy seguro yo de que yo vaya a ganar así ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí No lo sé No sé quién va primero No sé las posiciones No quiero mirarlas tampoco Quiero una otra puerta y no quiero perder Anda, pasa, pasa No, dice la clasificación general Bueno, Nando ¡Caya, coño! ¿Has dicho que no quiero saberlo? Saca el Excel Que conste que todas las cuentas las he hecho en Microsoft Paint Joder Mierda Muchos reyes noté el papel y la hoja de Juancar Pero luego mira los métodos que uso Así es, pero... Y encima he hecho las cuentas con los dedos en Paint Ojo Bueno De algo te sirvió para el parvulario ¿Pero has dibujado los dedos o no? Sí He dibujado una mano y su mando ir restando con ella ¿Y una polla dibujando? ¿Una polla? Es que sí Sabes que sí Oye, no os chocáis ni nada, ¿eh? Así no hay manera Demasiado semiclim Caya, que ahora mismo estoy teniendo una carrera cojonuda con el Nando Y quiero disfrutarla Pero sobre todo quiero que no me adelante ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, vuelta rápida 1.24 1.23, perdón Yo no me estoy tirando porque no quiero influir Juancar, estás muy callado Porque no me quiero dar con una pared Focus total, aquí no hay barrancos No, pero hay paredes Las paredes me han dicho que saben muy bien Están ricas, saben a pladur En Monaco las besan Un bocadillo de pladur rico, eh Qué bueno, qué cabrones Haciéndome reír para que me mate Hijo de puta, soy Metajuegos, chaval Ya, ya Venga, que quede una vuelta Es que el galego se nota que le ha puesto troja en el colaco, chaval Troja Hombre, es buen galego, tío Lleva troja en la gasolina Pues tú verás como va, que me lleva Tres segundos, exactamente Llevan droga en el depósito de gasolina Literalmente Y Nando también lleva droja No vas que hasta Brasil Perdón, no me mandes a la mafia de las paredes, ¿vale? No Ay, Nando, perdón Me acabas de dar la vida ahora mismo No, me empuja un poquillo, pero Ay, Dios Me mato Joder, oigo, estoy intentando Ser conservador Pero ¿dónde se puede ser conservador al final? Pero, oigo, cabrón, si tú no eres conservador nunca Calleba desde la primera curva jugándotela Me voy a dejar pasar Bueno, pues nada Me he desquitado Pero claro, con 260 en el boomer Cualquiera nos gana He visto mejores vueltas, ¿eh? Sí, sí, está claro A mí no me salen ni las vueltas Falta punta ahí Ahí estaba el campeonato, creo Pues ahora ha hecho las cuentas Sí, 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 tal cual Ha ganado puto Creo que gano yo Sí, puto se queda igual Yo sumo tres A ver Yo resto, yo lo sumo Sí Dani ganando la bolsa Yo solo sé que es Chinonen Va a saber que más puntos se va a llevar Y todos creíamos que sería Juan, que lo costuma él Todos creíamos que sería Raúl Pero no Bueno, gente La última La última carrera La última carrera daba triple de puntos, ¿no? No No Estaría bien Por posición, tres, sí Sería gracioso, pero no Desgraciadamente, no A ver No hay puntos cada uno, ¿sabes? Ponlas aquí Que las voy a coger Le voy a pasar la puntuación a Juancar por privado ¿Vale? Vale O sea, que las voy a saber yo antes que nadie Muy bien Las vas a saber tú antes que nadie Porque han ganado la última carrera Obviamente Entonces Son cosas que pasan Son los perks Que se dirían Cosas del directo Bueno, gente Y además se los voy a pasar en orden Vale Bueno, yo también me voy Me voy a cenar Después ya os veo en el Venga En el Discord Venga, que aproveche Chao, chavales Chao Chao Sí, yo también Ya, del server Os podéis largar todo Sois libres De hecho, yo voy a quitar el juego Directamente RQ Han sido buenas carreras Pero me quedo aquí Hasta que Hasta que Juancar anuncie Ha sido buen invento, ¿eh? Sí Yo me divertí un montón Bueno Sí Además el número de vueltas Bueno Está bien Muy bien Calculado para las dos horitas Supongo que Nando Como está en el En el audio Nos escuchará También Aunque se salga Nando Le he fastidiado un poquillo Bueno, pues Nando me ha sorprendido Mucho Nos vemos, gente Venga Venga, RQ Chao 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 Jamelgo Nos podemos salir del server Vale El top 3 Es ese Ah, mirando Mi libertad Dame que calcule el resto Y así lo apago ¿Sabes? Ahí Quedo el mismo Aquí Cierro el Solo una La liando a mí Está La liando a mí Lacko La liando a mí La liando a mí Gracias.